¡Me marcho! ¡Hasta luego! ¡Buenos días, cariño! ¿Cómo está el club? ¡Muy bien! De hecho, hoy vamos a ver otro partido del torneo. Parece un plan redondo. O más que redondo, esférico. Pero no vais solo por el despiporre, ¿no? ¡Vais a aprender algo! ¡Eso esperamos! Así que ese es Arion Sherwin. Episodio 10. La verdad sale a la luna. Señor, acaban de llegar los últimos resultados de las elecciones. Seymour Hillman empieza a convertirse en una amenaza. A este paso, solo es cuestión de tiempo que supere... Vaya, eso no suena demasiado bien, ¿verdad? ¿Vas a permitir que Hillman venga a arrebatarnos el trono por las buenas? No hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse. Puedo asegurarte que nadie va a echarme de aquí. Buscamos un mundo en el que el fútbol alcance un equilibrio perfecto. Nada nos impedirá conseguir nuestro objetivo. Una noble causa. Ocúpate de esto como creas conveniente. Por aquí, por favor. Se acerca el día en que se decidirá el destino del fútbol. Es mi deber ser su salvador. ¡Veamos! Creo que tenemos que encontrarnos todos frente a la estación Ruleta. ¡Ah! ¡Ahí estáis! ¡Ya estamos todos aquí! ¡Ahí estáis! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wan-chan! ¡No me dirás que estás pensando en serio lo de dejarlo! ¡No es cosa vuestra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perdonad que os moleste chicos! ¿Vosotros no seréis del Raymond, no? Tú eres Arion Sherwin, y tú eres Lapán, Jean-Pierre Lapán, ¿no? Eh, así es. Lo sabía. ¡Qué pasada! He seguido todos vuestros partidos del torneo Camino Imperial desde el principio. Sois mis héroes. ¿De verdad? Sí. Tu Pegaso alado es brutal. Y la forma en que jugasteis contra el Instituto Kirwood fue muy emocionante. Me da un poquito de envidia veros jugar así al fútbol. Yo tuve que dejarlo. ¡Oh, no! ¿Por eso estás en el hospital? Bueno, sí, pero solo por un tiempo. En realidad he venido por una revisión. Por cierto, me llamo Sol Daystar. Una pregunta. ¿Por qué decidisteis empezar a jugar al fútbol? ¿Fue porque admirabais a algún jugador? ¡Sí! ¿Cómo lo has adivinado? En mi caso es porque un futbolista me salvó la vida hace diez años. ¡Uh! ¿De verdad? Me encantaría que me contases lo que pasó. ¿Sol? ¡Sol! ¿Dónde se habrá metido este chico? Eh... Será mejor que vuelva a entrar ahí antes de que la enfermera se vuelva loca. Ya hablaremos alguna otra vez, ¿vale? ¡Sol! ¡Espera! ¡Voy contigo! ¡Sol! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Justo a tiempo! ¡Sol! ¿No te tengo dicho que no te levantes de la cama? ¡No puedes hacer grandes esfuerzos! ¡Un momento! ¿Señora Evans? ¿Trabaja aquí? ¡Sí, claro! ¡No te lo había dicho! ¡Ah! Es que es aburridísimo estar tumbado en la cama todo el día ¡Sí! Pero será mucho peor si acabas haciéndote daño Lo siento chicos, no tendría que estar levantado ¡Oh! Ya sé que no te gusta Pero en la vida muchas veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan Sé bueno y no salgas de tu habitación Bueno, vale ¡Uy! Pero si yo había venido a ver a un amigo ¡Lo siento Sol! ¡Tengo que irme! ¡Ah! Yo que quería seguir hablando con vosotros de fútbol Tendríais que venir a visitarme otro día No tengo muchos amigos por aquí Y este sitio es un rollo ¡Claro que vendremos! ¡Oye! Tenemos que jugar juntos al fútbol en cuanto salgas del hospital ¡Te presentaré a mis amigos! Eso sería estupendo, Arion ¡Hasta pronto! Vale, ha sido... Oye, ¿de qué te ríes? ¡Ay! Lo siento Solo estaba pensando que los dos tenéis mucho en común Al poneros a hablar de fútbol se os ilumina la mirada ¿Ah sí? No me había dado cuenta No te lo tomes como si fuera algo malo Bueno, vamos a ver qué está haciendo Vladimir Sol, me alegro de haber conocido a alguien como tú Y... �도... ¡Suscríbete al canal! 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 El fútbol puede decidir lo que vale alguien. Si no eres fuerte, no tiene sentido jugar. Pero... ¡Deadcat! ¡Eso no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Ha entrado! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Ha entrado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ha funcionado! ¡Ho, jo, jo! ¡La muralla de Atlantis es increíble! ¿Por qué os estáis enfrentando al sector quinto? ¿No os dais cuenta de que os apartarán del fútbol para siempre? El sector quinto no es el dueño del fútbol, tú Yo no soy quien tiene que abrir los ojos, Harold ¡Eres tú! Antes no solías ser así Solías dar la cara por mí Y gracias a eso estoy aquí ahora, tú ¿Eh? Me dejaste tirado Pero fue para proteger, ¿verdad? No querías que los abusones fueran a por mí ¿Quién te ha dicho eso? Conseguiste que les hiciera seguro Y fuera a clase todas las mañanas Gracias a ti, mi vida dejó de ser un infierno, tú Siempre demostraste valor para plantar cara a los abusones Y eso es justo lo que nosotros estamos intentando Estamos plantando cara al sector quinto Para proteger al fútbol de la gente que abusa de él, tú ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Encontraré una forma de recuperar el auténtico fútbol! ¡Lo prometo! ¡No dejes nunca de jugar tú! ¡Vamos a llegar a lo más alto! ¡Prométeme que nos veremos allí! ¡Cuenta conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Alex Zabell? Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? No entiendo para qué quiere controlar el fútbol. La gente juega para pasarlo bien. De eso se trata precisamente. ¿Tú realmente te crees eso? Tienes tus dudas. ¿Y si el fútbol regulador? ¿Y si el fútbol? Aunque haya alguien controlándolo. ¿No es eso lo que se te pasa ahora por la cabeza? ¡No, así no, así no es como tiene que... ¡Suelta! ¡Disculpa. ¡Perdonadme. Usted no puede ser! Era mi héroe. De mayor quería ser como usted. Entonces, ¿por qué hace esto? Así que fue usted quien me salvó cuando era pequeño. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿A usted tendría que gustarle el fútbol más que a nadie en el mundo? Yo sé que sí. Solo alguien que adora el fútbol puede tener tanta habilidad con el balón. ¿Por qué está haciendo esto? Si estás tan ansioso por saber el motivo, gana el camino imperial. Quizá entonces lo descubras. Espere. ¿Quién es usted? ¿De verdad? Disculpa. Pensaba que ya te lo había dicho. Soy Alex Zabel, gran emperador del sector quinto. ¡No! Ya sabe lo que quiero decir. Disculpe, sé que es lo que pretende. ¿Ah, sí? ¿Por qué no le dice la verdad? Este no es el momento. Si se lo digo ahora, mis esfuerzos de todos estos años habrán sido inútiles. Supongo que sí. Bien. Una cosa más. Me gustaría pedirle un favor. ¡Hemos llegado a la semifinal! La única forma de vencer será despertar un poder nunca visto en nosotros que me catapultará al cielo. Ya lo verás en El Jugador Prodigio. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias!